¿Qué es lo que me dedico a la inteligencia artificial desde hace muchos años? Me dedico a la inteligencia artificial desde hace muchos años y he tenido una cierta evolución dependiendo de las aplicaciones que he utilizado, con las que he trabajado. Entonces, fundamentalmente he trabajado en aprendizaje automático, que es hacer predicciones sobre algún fenómeno. Históricamente trabajamos hace tiempo sobre predicciones de preferencias de consumidores, sobre productos, pero también preferencias sobre animales que eran mejores como productores de carne, en aplicaciones en la ganadería, o preferencias sobre descripciones genéticas de plantas que tenían mejor producción, que crecían más o que tenían menos enfermedades. Y últimamente nos dedicamos a los sistemas de recomendación, que es hacer predicciones sobre qué tipo de productos van a gustar a los clientes. En este campo intervienen fuentes muy diversas, no solo valoraciones de los clientes sobre productos, sino también fotos y textos. Bueno, mezclar todo eso es un reto y trabajamos en este tipo de cosas, hacer predicciones y también hacer explicaciones sobre lo que estamos recomendando en este caso. Creo que es un campo importante el hacer predicciones sobre las cosas de inteligencia artificial, es decir, hacer una inteligencia artificial explicable, que es, digamos, uno de los retos europeos y yo creo que mundiales en este campo. Trabajamos en ganadería, en genética y en sistemas de recomendación con explicaciones, explicaciones de tipo turístico, pero podrían ser de cualquier otro estilo. También trabajamos en aplicaciones médicas, es decir, trabajamos en un campo variado de aplicaciones, incluyendo también aplicaciones de tipo industrial, de industrias vinculadas en Asturias, pero también fuera de Asturias. Trabajamos, por ejemplo, hace tiempo en sistemas de control de tráfico urbano. Entonces, bueno, pues el campo es realmente amplio y siempre vinculado a las predicciones. Esto es una controversia más bien teórica que otra cosa. Hay grupos de investigación, pocos, que se dedican a especular sobre este tema. En general no se trabaja sobre eso. En general no es un tema rentable desde el punto de vista académico, ni desde el punto de vista económico. Yo sospecho que esto va a pasar, si pasa, dentro de muchos, muchos años. No es algo que esté en la mente de nadie. Lo que está en la mente de todo el mundo es hacer que procesos industriales o procesos de predicción, pues que sean cada vez más eficientes, que nos expliquen mejor las cosas y que lo hagan, pues, prestándonos servicios mejores de los que teníamos. Haciendo, por ejemplo, traducciones automáticas más realistas. Es decir, pues espero que superen al ser humano no es algo realista. En la investigación hay muchísimas personas que se dedican a la investigación. En la ESCIE hay del orden de 2.000 socios entre todas las sociedades que forman la ESCIE. Es decir, es un colectivo realmente muy amplio. En las universidades hay muchísima gente, en las empresas también hay muchísima gente que se dedica a estos campos. Entonces, desde el punto de vista de potencial humano hay mucho. La investigación, bueno, pues, en informática no es distinta de otros campos. Hay una investigación que tiene poca financiación, pocos incentivos y que no está vinculada a un plan industrial, que es lo que debería ser para que realmente pudiese alcanzar metas importantes. En este campo y en otros. Este premio significa, bueno, pues, primero una satisfacción, un sentido de agradecimiento a quien me dio el premio, a la Fundación BBVA, a la ESCIE, al jurado y a todas las personas que me acompañaron en la trayectoria, porque este es un premio a la trayectoria, que fueron muchas desde el principio. Y luego ya desde el punto de vista más local de Asturias, pues, yo creo que es importante que este premio visibilice el trabajo que se hace de informática, diríamos, con científica en Asturias. Hay muchos grupos que trabajan mucho y muy bien. Yo solamente soy uno de esas personas que trabajan aquí. Y que la sociedad entienda que estamos aquí, que podemos ser útiles y que tenemos un reconocimiento, en este caso nacional, pues, yo creo que eso es muy interesante y también es un orgullo y, en fin, es un estímulo para seguir trabajando.